Música Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento a este día miércoles 28 de abril. Hoy tenemos cuatro nuevos casos positivos y no hay ningún vecino recuperado, por lo que en todo el partido de Capitán Sarmiento ahora son 27 las personas que presentan el COVID-19 positivo confirmado en seguimiento. Hay seis personas internadas en el Hospital San Carlos, tenemos el 30% de ocupación de los respiradores, se espera la llegada de siete hisopados enviados a analizar, son 105 los vecinos aislados en forma preventiva, 2.426 en la totalidad de hisopados realizados, se han contagiado 1.012 personas, de las cuales se recuperaron 963 y lamentablemente son 22 los vecinos fallecidos con COVID-19 positivo. Estos son los datos actualizados según el informe del Comité de Crisis a este día miércoles 28 de abril. Comité de Crisis a este día miércoles 28 de abril.